Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, Sonora es primer lugar a nivel nacional en casos de riquetsia, en lo que va del año se han diagnosticado 29 pacientes con la enfermedad, de los cuales 14 han fallecido. De acuerdo con datos del Sistema Estatal de Epidemiología, del total de los casos de pacientes enfermos 16 son mujeres y 13 hombres. Tamaulipas y Chihuahua son los estados que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en presencia de riquetsiosis, con 22 y 20 casos registrados por la instancia de epidemiología. Los datos proporcionados indican pues que además de ser esta la entidad federativa con más casos a nivel nacional, el índice de mortalidad por la enfermedad es de casi el 50%, por lo que se hace un llamado a extremar precauciones en higiene con mascotas y tanto fuera como dentro de los hogares. EXPAFFRUJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta 0 rating, yo expreso, repórtanos por Diana, Campsehen con Virtu. Del turbo, 2020